No se ha apretado como mania de salvador, porque no se crea, no se crea. Pastor Adán, un pido con todos vosotros, hermanos. Amén. Que lo bendiga a todos. Amén. Amén. En primer lugar, un testimonio público de la humanidad. Y en segundo lugar, que es el complemento de la fe. El mensaje de Cristo fue sencillo. El que crea y se batiza en los almas. Y el que no crea será condenado. Así de fácil. Está bien, ¿verdad, Manu? Sí. La salvación viene por comer en el Cristo, en el Hijo de Dios. ¡Oh! Niño y el barrio de la iglesia. Sí, verdad. La destrucción. Niño y el barrio de la iglesia. Allá tiene el sol y el barrio de la iglesia. Ah, sí. También lo importante es que no vacilamos personas niñas. Tenemos que vacilar a personas que no necesitan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.